¿Qué es la Policía Nacional? ¡Al pueblo boliviano! Bolivia protagonizó en el último tiempo una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. La dotación de tecnología, mayor cantidad de policías y equipamiento y la implementación de más operativos en todo el país, de día y de noche, se tradujo en la reducción de hechos delictivos de 6.83% respecto al 2013. La implementación del Plan Chachafuma Evolución Integral permitió movilizar un promedio diario de 1.267 efectivos policiales, 121 vehículos y 105 motocicletas. Este despliegue de medios permitió la requisa de 4.116 vehículos por día, en promedio. La aplicación del Plan, además, reportó una serie de delitos, como la detención de vehículos y motocicletas con fines investigativos, robos, casos de violencia familiar, lesiones graves y leves, robo de autopartes y accesorios, robo de vehículos, entre otros. Solo el total de delitos reportados por el Plan Chachafuma Evolución Integral, en 2014, es de 4.921. Desde la implementación del Plan Chachafuma Evolución Integral, el actual ministro de Gobierno, Jorge Pérez Valenzuela, tuvo una participación activa en los operativos, el esclarecimiento de hechos relevantes y la incorporación de medidas que refuerzan la seguridad ciudadana y mejoran la calidad de vida de los policías. En los últimos ocho años, aproximadamente 10.000 nuevos efectivos se han incorporado a la institución Verde Olivo, en tanto, 2.000 han pasado al servicio pasivo. Actualmente, se cuenta con 36.602 efectivos policiales a nivel nacional, cuando hasta 2005, se contaba con 25.520 uniformados. Entre 1998 y 2005, el presupuesto asignado a salarios y bonos de los policías alcanzó la cifra de 3.360 millones de bolivianos, mientras que desde 2006 a la fecha llegó a 9.145 millones de bolivianos, es decir, 172% más que en periodo neoliberal. A partir de 2012, cada policía recibe dos veces al año el bono de ración en especie, consistente en un quintal de harina, un quintal de arroz y un quintal de azúcar, por un valor aproximado de 1.630 bolivianos. Los policías, al ser incorporados a la institución Verde Olivo, reciben inicialmente un salario de 1.860 bolivianos, monto al que se suman otros beneficios, como el bono de seguridad ciudadana de 400 bolivianos, dotación de víveres dos veces al año, y como todo trabajador, el doble aguinaldo instituido por el gobierno nacional desde 2013. El monto destinado a asignación de alimentación para la policía boliviana era de 2 bolivianos con 70 centavos en las gestiones 2006-2007. En 2008, el monto subió a 3 bolivianos con 50 centavos, y 2009-2013 se había mantenido un monto de 4 bolivianos con 50 centavos, mismo que en la actual gestión se incrementó a 7 bolivianos. También tiene un presupuesto anual de 21 millones de bolivianos para la dotación de uniformes. La policía boliviana reportó que en la gestión 2013 se registraron 68.082 delitos, mientras que en la gestión 2014 se registraron 63.433, es decir, se registraron 4.649 delitos menos que en la gestión anterior. Esta medición, que se traduce en una reducción de 6.83% de delitos reportados, contempla los periodos de enero a noviembre, en ambas gestiones, cada una de las 10 divisiones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en los 9 departamentos del país. Las divisiones anticorrupción, homicidios y operaciones especiales son las que presentan mayor reducción de delitos de 17%, 14% y 13% respectivamente, en relación al periodo 2013. Por ejemplo, se puede citar que en 2014 se registraron 522 homicidios menos que en el 2013. Los delitos contra las personas y la propiedad redujeron en 7% y 5% respectivamente, en tanto que las divisiones de menores y familia y trata y tráfico de seres humanos fueron las únicas que registraron mayor número de denuncias. Esto debido a las campañas de prevención de los delitos de trata y tráfico y los referentes a la violencia ejercida contra mujeres y niñas, que promueven la denuncia de hechos a través de líneas gratuitas habilitadas por iniciativa del Ministerio de Gobierno. Por otra parte, los datos estadísticos de la Policía Boliviana también permiten establecer una reducción de 14% en cuanto a reportes de robo de vehículos. La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos atendió 4.084 denuncias en la gestión 2014, 671 menos que en el 2013. Cochabamba, Beni y Santa Cruz reportaron la mayor cantidad de casos. En lo referente al cumplimiento de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Ley 348, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se atendieron 33.196 casos, una tercera parte de los mismos en el Departamento de La Paz, 10.188 casos. Cuchabamba y Santa Cruz reportaron 7.500 y 5.864 casos respectivamente, mientras que el menor número de casos se registró en Beni, 414 reportes. En gestión 2014, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió los reportes de violencia física, psicológica y mediática en la División de Solución Temprana de Hechos de Violencia. También los reportes de delitos de violencia familiar o doméstica, que sumaron 8.909 casos, en tanto que entre denuncias de abuso sexual, lesiones y homicidios contemplados entre los delitos contra la integridad corporal, alcanzaron 1.384 casos, 49 de ellos catalogados como feminicidios, un delito contra el que se puso especial énfasis desde el Gobierno Nacional. Creemos que todos tenemos que sumarnos a esta campaña a nivel nacional y tenemos que mostrar por los medios de comunicación a los golpeadores, a los abusivos, porque son cobardes y lo debe conocer toda la sociedad, quienes son los cobardes golpeadores de mujeres y agresores de mujeres, para que sean identificados y se pueda frenar de esta manera este tipo de abuso que atenta a la estructura misma de la sociedad boliviana. Las faltas y contravenciones atendidas por la policía boliviana suman 84.866 de enero a noviembre de 2014, cifra que permite establecer un incremento de 7% en los reportes, respecto a los 79.594 casos registrados en 2013 en el Gobierno Nacional. Las infracciones de tránsito en el ámbito nacional alcanzaron a 413.199, la mayoría en los departamentos del eje central. La presencia policial permanente, incrementada con los operativos enmarcados en el Plan Chachapuma Evolución Integral, se tradujo en un incremento de 434% de infracciones de tránsito que atendió la policía boliviana, con relación a los reportes de 2013. En Beni, Pando y Potosí, se redujo la cantidad de infracciones reportadas entre el 6 y 8%, contrariamente a Cochabamba y Santa Cruz, donde los porcentajes se incrementaron en 1.151% y 1.090% respecto al 2013. El Centro Nacional de Control y Monitoreo Vehicular contabilizó 432.195 reportes de exceso de velocidad, 15.370 impactos de vehículos, 11.316 llamadas de denuncias sobre exceso de velocidad, y 111 casos de botones de pánico presionados en la gestión 2014, de acuerdo con el Departamento Nacional de Monitoreo y Vigilancia, dependiente de la Dirección Nacional de Tecnología y Telemática de Policía Boliviana. El Centro Integral de Control, Monitoreo y Despacho Automático, por su parte, reportó 1.015 faltas y contravenciones, entre las que resaltan 800 casos de personas mayores por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, además de riñas y peleas, actos obscenos y denuncias de deterioro a la propiedad pública, así como robo, hurto, lesiones, corrupción de menores, consumo de sustancias controladas y portación de armas blancas. A su vez, el Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video Vigilancia permitió la atención de 704 casos entre julio y la tercera semana de noviembre de 2014. Esto permitió frustrar casos de robo y hurto. El Servicio Aéreo Policial, que se constituye en uno de los mayores saltos tecnológicos que marcaron las gestiones 2013 y 2014, brindó importante apoyo desde su creación y comienzo de sus funciones en junio del 2013. Los dos helicópteros policiales realizan operaciones aéreas de apoyo a unidades en tierra de manera permanente y coordinada a través del Sistema de Comunicación Centralizada de Radiopatrullas y el CADI. Desde su creación, el Servicio Aéreo Policial brindó apoyo en 989 casos, de los cuales 688 casos atendidos corresponden a las 365 horas de vuelo realizadas de enero a noviembre de 2014, mismas que permitieron atender faltas y contravenciones, delitos, infracciones de tránsito y apoyo. El reporte estadístico de los casos atendidos en las fiestas de fin de año en el Plan Chachapuma-Navidad Segura demuestra una reducción del 10% con relación a la gestión 2013. El año 2013, se atendieron 3.248 casos. El año 2014, esa cifra se redujo a 2.921, lo que equivale a 327 casos menos. Seguridad para el Dakar 2014 Se movilizaron más de 1.650 efectivos en toda la ruta del Dakar, en tareas de orientación de tránsito, seguridad ciudadana y de inteligencia, para evitar incidentes. El 2015, la policía también dijo presente y garantizó la seguridad de autoridades y visitantes de ese encuentro deportivo mundial. La Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, a través del Centro Especial de Investigación Policial, intervino en 141 casos, siendo en su mayoría búsquedas de personas, búsqueda de prófugos, ejecución de mandamientos de aprehensión, casos de robo de bienes históricos religiosos. Uno de los casos más relevantes en que los que actuó el SEIF es el referido al decomiso de un arsenal de armas de fuego de grueso calibre que tenía como destino al Grupo Irregular Primer Comando Capital de Brasil, registrado el 27 de agosto de 2014. En otro caso, el 24 de octubre, la policía logró rescatar a un empresario que había sido secuestrado por captores que llegaron a cobrar un rescate de 250 mil dólares. Tras la investigación, se dio con el lugar donde se encontraba retenida la persona y se procedió al operativo respectivo para desbaratar la banda. Este logro fue reconocido públicamente por la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO en una solicitada en el deber, donde se destacó textualmente. La Cámara Agropecuaria del Oriente CAO agradece al Ministro de Gobierno, Dr. Jorge Pérez Valenzuela, al Ministerio Público y a la Policía Nacional por el trabajo realizado en la investigación y liberación del productor agropecuario secuestrado en días pasados. El 11 de noviembre, la policía en Tarija atrapó una banda de secuestradores. Su último golpe fue la privación de libertad de un hombre por cuyo rescate exigieron 50 mil dólares. La Fuerza Pública logró recuperar dinero en efectivo y bienes adquiridos por los delincuentes. Amasallamientos El 19 de septiembre, un total de 30 personas fueron detenidas en el desalojo que realizó la policía en los predios que fueron avasallados en la propiedad San José, en la zona del Limoncito del Departamento de Santa Cruz, donde una gran cantidad de sembradíos fueron afectados con el ingreso de las personas detenidas. En materia de lucha contra el narcotráfico, el gobierno erradicó 11.107 hectáreas de coca e incautó 192 toneladas de droga en 2014. El Vice Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas informó que del 1 de enero al 5 de diciembre de este año, el Comando Estratégico Operacional Subteniente Gironda logró la racionalización ríe erradicación de 11.107,40 hectáreas de cultivos de coca ilegal. 7.387.09 hectáreas de coca fueron erradicadas en el trópico de Cochabamba, 3.194,04 hectáreas en los Yungas de La Paz, 80,85 hectáreas en la provincia José Vallivian, El Beni, y 440.77 hectáreas en Yapacaní, Departamento de Santa Cruz. El informe destaca que desde el 2006 hasta la fecha se han erradicado 75.368 hectáreas de coca en todo el país, mientras que en 2000 y 2005 se erradicaron solamente 53.539 hectáreas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico secuestró 192 toneladas de droga, 171.58 toneladas de marihuana y 21,35 toneladas de clorhidrato y pasta base. Además, se procedió a la destrucción de 5.126 fábricas de droga, 73 laboratorios de cristalización de cocaína y 56 laboratorios de reciclaje en 12.407 operativos que permitieron la aprehensión de 3.267 personas vinculadas con esta actividad ilícita. Estos resultados dan cuenta de que tras la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, está mejor que antes en esta materia, ya que en el periodo 2006 a 2014 se secuestraron 230 toneladas métricas de cocaína, en comparación a las 49 toneladas incautadas entre los años 2000-2005. La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, DIRCAMI, después de tres años de iniciada su transformación, ha empezado a mostrar cambios que le permiten en los próximos años convertirse en una institución moderna, confiable y eficiente, con capacidad para transferir recursos al Estado para coadyuvar a la lucha contra el narcotráfico. Desde junio de 2013, a la fecha, la DIRCAMI transfirió a las cuentas del Estado 1.195.958 dólares estadounidenses. El Sistema de Registro de Bienes tiene más de 22.000 bienes registrados en gestiones pasadas. No se realizó la verificación de su estado administrativo ilegal, lo que se tradujo en la pérdida o extravío masivo de bienes. En la presente gestión, DIRCAMI continúa con la tarea de saneamiento legal de los bienes iniciada el 2013. La misma consiste en desarchivar procesos de 11.664 casos en los juzgados, para conocer si el bien cambió de situación jurídica. Esta tarea es complicada por la poca cooperación de las autoridades judiciales. Este año se ha avanzado en 13%. La Dirección General de Régimen Penitenciario, en beneficio de los privados de libertad, ha realizado las gestiones pertinentes para el equipamiento y refacción de distintos centros penitenciarios, respetando los derechos humanos de los privados de libertad y la salud de los mismos. Por ejemplo, se procedió a la entrega de sillones dentales y medicamentos odontológicos a las áreas correspondientes de San Roque de Chiquisaca, San Pedro de Oruro y Palmazola, en Santa Cruz. En el área educativa, destinada a la formación profesional y la educación ocupacional como forma restaurativa de los privados de libertad, durante el 2014 se ha realizado el equipamiento de talleres de costura, mecánica, sistemas, tejidos, gastronomía, alimentación y zapatería en el eje troncal San Sebastián de Cochabamba, San Pedro, Obrajes, Miraflores de la Paz y Palmazola, en Santa Cruz. El área legal aplicó la Ley de Indulto, beneficiando a 1.505 privados de libertad a nivel nacional. A la fecha, se cuenta con la ampliación de esta ley. Además, el Ministerio de Gobierno, la Dirección General del Régimen Penitenciario y el Comando General de la Policía, presentaron el nuevo sistema de audiencias judiciales virtuales, que permitirá el desarrollo de esos actos procesales con participación de las partes, autoridades del Ministerio Público y del órgano judicial, a través de una interconexión vía Internet. A ello se suman las contantes requisas para garantizar la convivencia pacífica en los centros penitenciarios. Las requisas permanentes forman parte del Plan Chachapuma de Evolución Integral. Por otra parte, se realizó el seguimiento a denuncias de corrupción en el ABRA. El Ministerio de Gobierno ratificó que no se tolerará la corrupción y se apersonó al proceso penal para hacer seguimiento de las denuncias contra el exdirector del Régimen Penitenciario de Cochabamba, Denis Mejía, quien fue detenido preventivamente tras los hechos registrados en el penal del ABRA en Cochabamba, después de que enfrentamientos entre privados de libertad causaron la muerte de cuatro internos y varios heridos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen destruyó ocho fosas ocultas en el penal del ABRA, ubicados en diferentes sectores de la cárcel, que servían para guardar bebidas alcohólicas, drogas y armas. Traslado de reclusos peligrosos. El 11 de diciembre, diez reclusos del penal de Palmazola calificados de alta peligrosidad fueron trasladados al Recinto Penitenciario de Chonchocoro, del Departamento de la Paz. La Dirección General de Migración, cuyo objeto es regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, desde el 20 de noviembre, cuenta con el Decreto Supremo Número 1800 de Admistía y Regulación Migratoria, que establece la regulación migratoria de personas extranjeras que se encuentran en territorio boliviano, en situación irregular y que manifiesten su voluntad de permanecer de manera regular en el Estado Plurinacional de Bolivia. A través del Acuerdo sobre Residencia Paranacionales de los Estados, parte del Mercosur, en las oficinas de migración, ciudadanos de los Estados miembros se benefician de la exención del pago de multas u otras sanciones más gravosas. Además, se ha implementado el sistema de atención por turnos en las nueve oficinas departamentales de migración y con el apoyo de la Embajada de Dinamarca y Suecia, a través de la ejecución del proyecto de reforma y modernización institucional. Se ha equipado 15 puntos de control migratorio priorizados, permitiendo la implementación en línea de los distintos sistemas informáticos de control migratorio. Empero, el mayor examen al que se sometió el Estado Plurinacional de Bolivia en la gestión 2014, fue la organización de la Cumbre G77 más China, evento que puso al país en los ojos del mundo y del que salió airoso. La realización de la Cumbre del G77 más China en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en junio de este año, además de poner a prueba la capacidad de reacción de nuestra policía, permitió una de las mayores inversiones económicas en equipamiento y modernización de la institución. El evento conllevó la puesta en marcha del sistema de comunicación troncalizada, la ampliación del centro de monitoreo y vigilancia electrónica y la entrega de equipo logístico y de operaciones para diferentes unidades de la policía boliviana. La inversión total del Ministerio de Gobierno para el equipamiento de la policía, con miras a la realización del G77 más China, alcanzó a 24 millones 980 mil 505 bolivianos. Estos hitos son prueba de que soplan vientos de cambio, vivimos tiempos nuevos, formamos parte de un Estado emergente en construcción que es el Estado Plurinacional de Bolivia y la Policía Boliviana, como institución, parte del Estado Plurinacional, se pone a la altura de las transformaciones y cambios de nuestra sociedad, con una premisa, cero tolerancia al crimen, a los criminales, vengan de donde vengan. Ministerio de Gobierno Sociedad de Gobierno